Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón, yo soy Chad y estamos de vuelta con esta serie que se llama Wonder Boy o el capulinita güero para los cuates, chinga, empezamos mal, malita sea, íbamos bien hasta eso, íbamos chido y habíamos derrotado a los jefes, ya nada más nos faltan tres regalitos, tres presentes, tres detallitos para la morra, bueno eso parece, la verdad no sé no vi bien el inicio, no sé si lo adelanté, mi memoria falla, me falta vitamina B eso, vamos tranquilos Tony Hawk, mi amigo Tony Hawk si este ya llevamos cuatro de ellos, nos faltan tres más, los jefes los tienen ahí resguardados hijo de tu madre, siento que va a venir un cabrón por detrás, no sé si solo sea en ese nivel, pero si es así ojalá nos aparezca aquí el hijo de su madre, no seas, nunca había matado un maldito, digo un bendito, un lo que sea caracol carnal, no, es como esa imagen que decía que te, ay otra vez que, si una imagen que leí una vez que vi que decía de que te dan un millón de dólares o algo así, pero en ese mismo momento se aparece un caracol que si te toca te mata pero aparece a 10 kilómetros de ti y avanza todo el tiempo y es invencible el caracolcito no lo puedes matar ay wey que chino ya acaba y te va a estar persiguiendo por toda tu vida, así es que no te tienes que quedar quieto o sea, tienes que estar en movimiento con quien sea cuantos, creo que eran 10 millones de dólares pero siempre en movimiento, porque un maldito caracol, asesino, mutante, invencible, inmortal te va a perseguir hasta o sea, que te alcance ojalá disfrutes tus tus millones hijo, no, o sea, wey, me aventé bien chingón maldita sea yo lo que haría con ese con ese caracol, prácticamente yo lo que haría tranquilamente es o sea, es que es inmortal o sea, ya con eso me echaron a perder mi plan mi plan, de hecho ahorita me acabo de acordar mi plan era hacer que hijo de su madre ya me encerré opa ah, afintados, hijos afintados no, no, no ah, que tonto mi plan era tranquilamente hacerme una casa bien genial este, en alto pero que quedara pues con un un pozo de sal así horrible o que pues no les gusta la sal pero si este wey es invencible pues seguramente sus baños han de ser de sal tranquilamente a ver déjame llamarlos unos por uno porque es que tu ranita quédate ahí eso monos pero obviamente pues no funcionaría porque el cabrón es inmortal o sea ni ahhh 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 jajaja maldita sea el wey es inmortal y te va a perseguir por toda tu vida a verselo de este lado nooo jajaja maldita sea jajaja que onda con los patinetes iba hacia un lado se voltea al otro malo así a ver donde esta hijo de tu madre hijo de tu madre ahhh maldita sea que bueno que jugué Tony Hawk for Skater 4 si no hubiera muerto entonces ahí mi plan como les decía hace rato mi plan ahí es donde falla pero pues estaría muy feo estarte cambiando de casa todo el tiempo ahhh ta madre fue falta que me maten aquí valga más de todo no 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 pensemos así no pensamos mal seamos positivos hijo de tu madre hijo de tu madre es que ustedes hijos de su chico como son castrosos como son castrosos yo disparo todo lo que se mueva claro que si lo vi venir me adelanté a tus jugarretas no me pegó no me pegó no me pegó ahhh ta 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 tengo que empezar desde el principio maldita sea creo que me enfoque demasiado a la historia del ay cabrón como pasa eso quien sabe a la historia del caracol que no estaba poniendo atención al nivel como es posible que me han matado aquí como es posible no déjame ámanos 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 rápido llévame puta madre u otra madre no no puede ser ¿que anda conmigo? con un demonio A veces me preocupa esta situación A veces me pongo a pensar ¿Qué me deparará el destino? ¡Ah! ¿Qué rayos? ¿Eres tú pulgar acaso? Pulgar dime Si eres tú Más vale que hables amigo Voy a agarrar la patineta Aunque sé que voy a morir Hijo de tu madre Hijo de tu madre Eso, eso, vámonos Eso es todo Viviendo al extremo Eso, vámonos Todavía tenemos patineta Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ando bien pro Ando profesional Hasta me salté ese nada más porque sí Porque podía Lo hice ¡Upa! 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 Pulgar Eres mi amigo ¿Acaso no? ¿Lo eres o no? Por favor Actúa como tal Yo disparo porque no Puede que salga cualquier porquería Y me voy a estar chingando Ya acabamos Ya acabamos ¡Uuuh! Según yo, este le acababa como en 15 minutos, ¿eh? Según yo. Aquí van a aparecer otra vez esas madres. Mil por ciento seguro. Doscientos mil, cuatrocientos miles. Estoy seguro que van a aparecer esas cosas. ¿A qué oles me refiero? A los güeyes que aparecen de atrás. Pues debe tener cargadito el martillín. ¿Por qué? ¡Se vienen! ¡Lo sabía, maldita sea! ¡Eso es castroso! Y luego se burla. Este cabrón se burla. No te mata. No, no, no. No te muevas. Ahí está. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, güey! La andaba calabaseando. La andaba haciendo mal. ¡Déjense venir! ¡Si están ahí atrás, déjense venir de una vez! ¡Ah, qué! ¡Ah! Me centré tanto. Me enfoqué tanto en que ese güey no me sorprendiera. Que la arañita de enfrente me haga daño. Hasta allá se sorprendió. Fue como de... ¿Neto, te maté, güey? ¡Ah, bueno! Con esto me van a... Me van a felicitar en mi casa. O con... En la empresa donde trabaja, ¿no? Malos... Inc. Malos S.A. de C.B. Y asociados. Ven acá, pinche güey. De ti me estaba cuidando hace rato, cabrón. ¡No me pegó! ¡No me pegó! ¿Acaso tienen un chingado campo de fuerza las chingadas piedras como para que me mates? Bueno, tú sí me mataste. Tú sí. Fue legal, fue derecho. Pero en cambio, las chingadas piedras... Van de tener cabello o algo así. Las chingadas piedritas. Muérete, pinche don señor rana. Ahora sí, ya. Vamos concentrados. Al jefe. Que me dé mi osito de peluche. Señor. Ah, es el señor. Mira, otra vez la estoy cagando, otra vez la estoy cagando. Pulgar, acuérdate. No estamos en peligro. ¿Por qué se huela sabienta para arriba siempre? Al final es el mismo, nada más está cambiando de máscaras. Este nada más podemos estar aquí tranquilamente. Pero tú te vuelves loco. Te echas para atrás. Ay, mira nada más. ¡Osito! Claro que sí. Mira, era un torito. Ah, no más. Es que también. Te vuelves loco, señor pulgar. Ya lo conseguimos. Seguimos consiguiendo... Pues los regalos para la... Para la novia. Para el 14 de febrero, supongo. Ya me maté. ¿Qué horrible sería en la vida real saltar? No sé. Un abismo porque estabas escalando y era totalmente necesario. No sé. Pero qué horrible sería saltar y decir... Ya me maté. Con una tranquilidad tan ancho como cualquier persona, ¿no? Pero este sí es para siempre. Fue rudo. Si algún día estoy en una situación así... De que mi vida está en riesgo. Hijo de tu madre. Que digan... No, ya me maté. Ya me maté. Pero me quedan dos vidas. Así voy a gritar. Van a mandar... Al demonio. Diciendo... No, no, hijo. Solo te caíste de la bicicleta. Pero bueno. Sería divertido, ¿no? Para que estén ahí. ¿Por qué te resbalas en las nubes? Son suavecitas. ¿Por qué te tienes que resbalar, cabrón? Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. No te quedas ahí, no te quedas ahí. Para adelante, adelante, adelante. ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estabas tratando de patalear ahí, cabrón. No seas malo. No seas malo. Conmigo. Que una vez estoy hablando del día de mi muerte. Y todavía te pones al tiro. No, güey, neta. O sea, hay mucha gente que piensa... No, güey, yo voy a morir de viejito. Es lo más... Lo más común. Y hay otros que dicen... No, yo así... Che... Enfrentándome a malos y a gente horrible y cosas así. ¡Ah! Sáquese que... Aquí no sirve tus porquerías. Ah, yo sé, yo sé que voy a morir comiendo. Seguramente, no sé, unos tacos. Unas tortas. Algo, algo que tenga que embutirme en el rostro. Ahí voy a morir ahogado, obviamente. Bueno, obviamente. Es como... Si hablamos de probabilidades, pues esa es la más... ¡Ah, hijo de tu madre! O... ¿Se me olvidó disparos? Esa es la más probable. O al menos la que yo digo que va a ocurrir. Si habrá que apostar a eso, le apostaría yo. ¡Chingo! Bueno... Güey, no puedo pasar. ¿No puedo pasar? ¡Oh, rayos! Todo por andar platicando de mi muerte. De cómo será. ¿Se provoca curiosidad? Imagínate que te dijeran... No, te vas a morir mañana de esto con... ¡Esto! Ya no, no, no. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Chad. Esto es Turbo Foster. Suscríbanse, denle like, comenten, compártanlo... Para que subamos un poquito... En esto de los suscriptorcillos. Dejo aquí las redes sociales para que me sigan. Nos vemos en el siguiente video de esta serie de... Wondropoy, Capulínita Güero. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!